Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. Selección mexicana será cabeza de serie en Copa América 2024. Estos son los bombos para el sorteo y que dice la prensa hondureña de esto, así que comencemos. El conjunto tricolor ya conoce a los posibles rivales que podría enfrentar en el torneo sudamericano. Los bombos para el sorteo de la Copa América 2024 han quedado definidos y la selección mexicana será una de las cuatro cabezas de serie, con lo cual evitará a los dos favoritos del campeonato e incluso a su máximo rival de CONCACAF, aunque podría encontrarse con viejos conocidos que le podrían complicar su paz. La mayoría de los cupos ya se encuentran definidos, con dos aún por disputarse durante la fecha FIFA de marzo de 2024, mismo que será peleados por clubes de CONCACAF, aunque con 14 lugares asegurados se llevará a cabo el sorteo para el acomodo de los grupos, por lo que se han definidos los bombos. En esta se encuentra la selección de Honduras, es por eso que hablaron de ello, además de elogiar a la selección mexicana, aunque con un poco de envidia, ya que querían ser ellos quienes disputarían esos partidos, así que escuchemos. Man, esto se puso bueno y la CONMEBOL y la CONCACAF acaban de presentar los bombos para el sorteo de la Copa América que se jugará aquí en Estados Unidos el próximo año, el sorteo será el 7 de diciembre de este año, lógico, y estos son los bombos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Argentina está en el bombo 1, Brasil, Estados Unidos y México, no quiere decir que ellos se van a enfrentar entre sí, no, es así. El bombo 1 se va a enfrentar a uno de cada bombo, si me entienden, no todo el bombo, no que digamos Argentina se va a enfrentar a cualquiera de estos del bombo 2, a cualquiera de estos del bombo 3, a cualquiera de estos del bombo 4, hasta formar 4 equipos que va a formar un grupo. Cada grupo va a tener 4 equipos, de esos 4 van a clasificar 2, pero me estoy yendo muy lejos. Entonces, puede ser que Argentina se enfrente a Uruguay, a Colombia, o a Ecuador, o a Perú, uno de ellos 4, uno de ellos 4 y uno de estos 4. Entonces, eso es así, no se vayan a confundir que este grupo se van a enfrentar entre ellos, no, 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 es así. Es uno de cada uno. Entonces, es posible que México se enfrente a Uruguay, o a Colombia, o a Ecuador, o a Perú. Uno de ellos, uno de estos, o a Paraguay, a Bolivia, o al ganador de Canadá, Itinidad y Tobago, o al ganador de Honduras, Costa Rica. O sea, que si Honduras llega a clasificar a la Copa América, puede haber un duelo entre Honduras y México. Es muy posible que se dé, es muy posible que suceda, así que puede hacer que nos enfrentemos otra vez a México. Si Honduras llega a pasar a la Copa América, si Honduras pasa, sería mi felicidad estar ahí, no importa contra qué equipo nos enfrentemos, yo quiero ver a mi Honduras ahí. ¿Por qué? Porque amo fútbol, que Honduras es semiprofesional, como dicen, no tiene liga, no tiene equipo, no tiene nada, no me importa, yo lo quiero ver ahí, a mí me gusta el fútbol, yo disfruto eso, y si Honduras no pasa por cualquier cosa, yo de todas maneras tengo que ir a ver un partido, no importa de que sea, yo tengo que ir, porque yo amo esto, a mí me gusta esto, esto me relaja, me divierte, me desestresa, me enoja, me molesta, me estresa, pasa de todo, el fútbol es así, te pasa de todo, pero lo disfrutas, lo gozas, y eso es lo bonito, te hace olvidar muchos problemas, te hace relajarte, te hace... La selección mexicana se encontrará en el Bombo 1 junto a Argentina, Brasil y Estados Unidos, quienes serán las cabezas en los grupos, la albiceleste se encuentra como la primera posicionada en el último ranking compartido por la FIFA, la verde-amarella es tercero, mientras que el conjunto estadounidense es un décimo y el tricolor es doceavo, aquí en el canal, te traeremos todas las últimas novedades, así que suscríbanse y activen en la campanita.